¿Estás platicando, papá? ¿Estás platicando eso, papá, hermoso? ¿Eh? ¿Sí? ¡Uy, hermoso! ¡Ay, tan hermoso! ¿Ya quiere platicar ese bebé? ¡Ay, ya quiere platicar ese bebé! ¿Qué? ¿Ya quieres platicar, hijo? ¿Eh? ¿Ya quiere platicar ese hermosísimo? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay, papá, hermoso! ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo ese bebé! ¿Eh? ¡Qué guapo ese bebé! ¿Eh? ¡Ay, ya quiere platicar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, tan precioso! ¡Hermoso! ¡Damián! ¡Uy! ¡Damián! ¡A bañar! ¡A bañar, hijo!